¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo vamos a tener la oportunidad de ver una gráfica muy barata. Y además, técnicamente es muchísimo más potente que esta. Solo los suscriptores del canal sabrán por qué digo esto. Y es que esta gráfica, vamos a ver, como ya he dicho antes, es muy barata. Tan barata que puede ser muy interesante para muchos de vosotros. Y es que vamos a pasar a verla porque realmente es un chollo. La mejor forma de jugar con tu ordenador sin gastar mucho dinero es buscar una gama media en cuanto a gráficas. Esto hará que no inviertas mucho dinero, pero a la vez puedas jugar a la gran mayoría de juegos de forma adecuada. Es decir, dentro de la gama media a día de hoy hay una reina indiscutible. Si estabas pensando en la 1060 para intentar ahorrar un dinerito, lamentablemente incluso a día de hoy, mirad esto. Bom, sigue estando muy cara. Es decir, en Amazon, casi 200 pavos. Esta no es la reina indiscutible. A principios de este año salió al mercado una nueva gráfica de gama media. Y sí, hablamos de la 1660. Una gráfica un poco rara que venía a sustituir a la 1060. Pero a la hora de la verdad, la diferencia de potencia con respecto a la 1060 era unos cuantos FPS. Venía adornada con algunas tecnologías nuevas, pero nada del otro mundo. Y eso no hizo que muchos fabricantes le pusieran un precio desorbitado. Bien es cierto que a día de hoy la podemos encontrar más barata, pero realmente es una gráfica incomprendida y que no es la reina. Indiscutible de la gama media. Estoy seguro que la gran mayoría de personas que están viendo este vídeo saben quién es esa reina. Y es que la reina indiscutible, sin duda, es la fantástica RX 500 o... ¿Qué? Mirad eso. Y es que en Amazon está a más de 280 pavos. Una locura. Por eso he decidido hacer este vídeo para poder enseñaros cómo comprar la RX más barata a día de hoy. Y te preguntarás, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues es muy sencillo. Para ello vamos a utilizar el servicio de cashback de Letyshop, el cual si no conocías, estabas perdiendo dinero. Por eso, abajo en la descripción te dejo los enlaces necesarios para poder utilizar este servicio y que el precio de la RX que vamos a ver a continuación sea aún más barato de lo que vais a poder ver a continuación. Una vez que tenemos nuestra cuenta Letyshop preparada y la extensión lista, vamos a ir a AliExpress. Y es que durante unos días por tiempo limitado vamos a poder encontrar descuentos de hasta el 50% en un montón de productos. De marcas muy reconocidas como Xiaomi, Meishu, Hamafit, Huawei, Zane, entre otras. Y además, un descuento en productos hot y ofertas exclusivas para nuevos usuarios de AliExpress. Eso está genial, pero vamos a lo que nos interesa. Y es que AliExpress cuenta con un montón de tarjetas gráficas que si buscamos adecuadamente y activamos el cashback de Letyshop, podremos ahorrar un dinero extra, el cual si le sumamos los descuentos que hay actualmente en AliExpress puede ser muy interesante. Pero eso no es todo y es que quedaros hasta el final porque puede ser la leche. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a buscar una RX 580. Muy importante ordenar por precio para encontrar la más barata. Pero ojo, hay muchos modelos de RX. Tenemos que fijarnos principalmente en dos. La de 4 GB y la de 8 GB. Existen versiones especiales de minería que no traen puertos. Pero mira, por ejemplo, la de 4 GB. Mirad eso. 102,92 euros. Y si nos fijamos podemos ver que tiene 3 DisplayPort y un HDMI más el DV. Esto le sumamos el cashback y baja de los 100 euros. Es decir, un precio increíble. Algo muy interesante de la extensión de Letyshop y es que nos dice el historial de precios de este artículo. Podemos ver que ha dado algunos tumbos por ahí, pero actualmente está en el precio más económico. También nos dice el porcentaje de opiniones que tiene este vendedor. Algo muy importante. Pero bueno, nosotros hemos venido a hacer bien las cosas y a llevarnos la mejor tarjeta gráfica. La de 4 GB está muy bien, pero la de 8 por un poquito más es la mejor elección. Y es que por un precio de 126,56 es una ganga. A esto tenemos que sumarle el cashback que hará que el precio baje aún más. Pero ojo, no os dejes engañar. Y es que a veces le bajan 2 o 3 euros y el vendedor no es muy fiable. Tiene poco feedback o vende desde hace poco. Lo ideal es que aunque pagues un euro más, elige un vendedor con mejor reputación, mejor feedback y mejores comentarios. Así que bueno chicos, ya tenemos la RX a un precio realmente bueno. Una RX que podemos adquirir de forma internacional. A la cual le vamos a sumar el descuento de Letyshop. Que puede ser unos cuantos euros que no está nada mal. Pero eso no es todo y es que por un tiempo limitado vamos a tener un descuento único. Un descuento solamente para seguidores de este canal. Y es que usando el código Letyshop7bsw obtendremos un descuento extra de más de 6 euros. Este código podremos utilizarlo en todos los productos que vosotros queráis de Aliexpress. Durante esta oferta, es decir, sumamos cashback, sumamos descuentos de Aliexpress, sumamos descuento en código. Y al final nos ahorraremos un dinerito que no está nada mal. En fin familia, yo me quedo aquí terminando de rellenar esta compra. Espero que este vídeo os haya gustado y podáis disfrutar de estos descuentos. Un saludito a todos y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!